En menos de un siglo, los árabes conquistan un gran imperio, mayor que el de Alejandro Magno o el Imperio Romano. Llegaron desde Arabia hasta el Cáucaso, desde Irán hasta Marruecos. En Damasco se comenta que el reino visigodo guarda un gran tesoro. Corría el año 710 cuando Musa Bin Nusair, Valide y Friquilla, observa las costas de la península ibérica. Estas tierras tenían grandes atractivos, tierras fértiles con abundantes cosechas, aguas dulces que en África no abundan y hermosas mujeres que aunque pueda parecer una apreciación sin más, para los musulmanes fue un punto importante, ya que usaban a las mujeres blancas como esclavas sexuales y muchas acababan en tabernas y prostíbulos. De hecho, cuando finalizó la reconquista, los piratas berberiscos mantuvieron la trata de blancas haciendo incursiones recurrentes a las costas hispanas hasta bien entrado el siglo XVIII. En el sur habían ciudades prósperas, Córdoba, Mérida, Carmona y Écija. Entre los moros corría el rumor de que los visigodos estarían guardando en Toledo la mesa de Salomón, que los romanos habrían sustraído de Jerusalén y más tarde los bárbaros habrían tomado en el saqueo de Roma. Se dice que la mesa de Salomón se guarda en una caja fuerte de piedra que nunca se abre, sin ventanas, con una única puerta llena de candados, porque cada vez que es nombrado un nuevo rey pone un candado nuevo. Pero no todo en la península es bueno. Los últimos años ha caído un tercio de la población a causa de las malas cosechas que han provocado hambrunas y los miles de muertos por la peste, sumado a una guerra civil en la que un bando ha pedido ayuda al califato. En su paso por el norte de África, Musa ha logrado la sumisión de algunas tribus mediante caros sobornos, sobornos que tiene que seguir pagando a los guerreros. Ordena a Tarif bin Mayug hacer una expedición en la punta de Tarifa con 400 hombres, a ver cómo se encuentran las defensas cristianas. El comandante regresa con sus hombres y un gran botín que ha saqueado en Algeciras. Musa informa al califa que da el visto bueno a la conquista de España. Tras algunos meses, Musa bin Nusair envía a Tarif bin Fiyad con 9.000 guerreros del norte de África que apenas se habían adaptado al Islam, por lo que muchos todavía eran cristianos. Tarif desembarca en el Peñón, donde saquea las ciudades más cercanas mientras desembarca todos sus hombres. En el lado cristiano no les preocupa mucho el desembarco. El año anterior ya hubo varios en los que los moros saqueaban algunas ciudades y regresaban al mar. Además, el rey se había llevado las guarniciones del sur para asediar Pamplona. Tras ver que los africanos no se retiraban, decide abandonar el asedio para interceptar a los moros. El 19 de julio del 711 se encuentran los ejércitos en algún punto del río Guadalete. Se decía que el rey Rodrigo habría juntado un ejército de 40.000 hombres frente a unos 16.000 invasores, pero en estimaciones más modernas, Roger Collins asegura que no habrían sido mucho más que 2.500 visigodos contra 1.900 moros. En cualquier caso, la batalla comenzaría igualada, hasta que los witticianos se cambiaron de bando bajo la promesa de dejar en la península a Aquila II como nuevo rey. Los comandantes de los flancos, descendientes de Wittiza, abandonaron sus posiciones. Horas más tarde, la mayoría de los cristianos habían muerto, incluido el propio rey Rodrigo, del que nunca se encontraría el cadáver. Todo indica que el origen de Madrid fue un asentamiento militar que se levantó sobre una colina para controlar a los cristianos del norte. Los viajes de agua es un sistema de conducciones subterráneas que captan, conducen y canalizan el agua a nivel freático hasta una población que no tiene suministro de agua o que el suministro que tiene es insuficiente. Esta tecnología no existía previamente aquí en la península, es parte de las culturas que traen de oriente al mundo andalusí. Tras esta batalla se sitió Sevilla, que cayó tras un mes de asedio, quedando como la base de operaciones. Ese mismo año desembarca Musa junto a 20.000 árabes y avanza hacia Mérida, Tayyik, hacia Córdoba y Toledo. Cayeron sin resistencia ciudad tras ciudad. Carmona, Sevilla, Écija, Córdoba, Mérida y finalmente Toledo. Los moros se caracterizaban por su codicia y ferocidad. Avanzaron saqueando pueblos y derribando iglesias. En Córdoba, los soldados se refugiaron en el monasterio de Sanacisclo. Resistieron tres meses hasta que se entregaron a cambio de salir con vida. Ya desarmados, los moros no dejaron ni uno. Los civiles dejaban hacer, puesto que en la guerra de la Edad Media había algunas condiciones. Estas eran que el que resistiera por las armas perdía todos sus derechos, incluido el de la vida, pero el que se entregaba conservaba algunos de ellos. El hijo de Musa, Aziz, en su avance por el litoral levantino, se encontró a Teodomiro, un conde que dominaba la zona de Murcia y Alicante. Además, era capaz de formar un ejército potente, pero decidió negociar. El acuerdo entre Abt al Aziz y el conde Teodomiro fue el siguiente. Los súbditos no serían asesinados ni capturados, ni se les separaría de su mujer e hijos. Sus iglesias no serían incendiadas ni robarían sus objetos de culto. A cambio, todos los súbditos debían pagar un tributo anual de un dinar de oro, cuatro almudes de trigo, cuatro almudes de cebada, cuatro medidas de mosto, cuatro de vinagre, dos de miel y dos de aceite. Antes de acabar el 711, Musa conquista Toledo, donde los que podían haberla defendido huyeron antes y los pequeños intentos de resistir fueron rápidamente sofocados. La caída de Toledo era un golpe. El tesoro real caía en manos de los árabes por primera vez. Los nobles huían con todas sus riquezas al norte, algunos hacia el noreste para apoyar a Gila II y otros hacia Galicia para refugiarse en las plazas fuertes. Los ejércitos moros aguardaron en Toledo a la llegada de la primavera y continuaron su avance conquistando Alcalá de Henares, Guadalajara, Sigüenza y Medina Celi. Desde allí Musa avanzó hacia León y Tariq hacia Zaragoza. Musa tomó León y Astorga haciéndose con miles de nobles y con todas sus riquezas. Tariq llegó hasta Zaragoza pasando por Calatayud. En Zaragoza le llegó una carta del califa. Le pedía que acudiera a Damasco junto a Tariq. Probablemente Walid I pensara que no le estaban pagando todo lo que debían. Con la caída de Zaragoza, el conde Casio, que controlaba esta zona del Ebro, aceptó un pacto similar al de Teodomiro. Dado que Damasco estaba bastante lejos, Musa decidió atrasar un poco la visita. Tariq continuó hasta Astorga pasando por Pamplona. En Astorga se unieron los ejércitos de Tariq y Musa y juntos tomaron Lugo, donde capitularon diversas ciudades, incluida Gijón. La caída de Lugo significaba que los árabes ya controlaban la mayor parte de las capitales de provincia visigodas, con que Musa se dio por satisfecho. Acudió a rendir cuentas ante Walid I. En la península dejó a su hijo al frente de los ejércitos. Tuvo que suprimir algunas revueltas en Sevilla y tras ellas estableció en la ciudad la capital de Al-Ándalus, actuando como balí o gobernador de la región. En el norte, el rey visigodó Agila II todavía controlaba Cataluña y Septimania y se disponía a defenderse con todo. Por su parte, el balí decidió imponer un impuesto para los cristianos, una cantidad que se debía pagar por persona indiferentemente de los ingresos o propiedades que tuvieran. Con este impuesto se aseguraba que muchos se convertirían al islam, además de sufragar la guerra. Durante el 713, los musulmanes se limitaron a asegurar su control sobre la región, retomando ciudades que se habían sublevado en Andalucía Oriental. Sometieron Málaga, Granada, Guadix, Lorca y Orihuela, y conquistando las costas, sometió Valencia y Sagunto, y por otro lado, Huelva, Ébora y Lisboa, tomando el norte de Portugal mediante acuerdo. Durante esta conquista murió Agila II, sucediéndole Ardón. El 715 no hubo nuevas conquistas. Tras cuatro años de guerras, las tropas necesitaban un descanso y también aprovecharon para recoger las cosechas. Con la ascendente autonomía de Al-Andalus y el cada vez mayor poder que tenía el balí, se interpretó como un intento de rebelión, por lo que el hijo de Musa fue asesinado por orden directa del califa por el jefe del ejército y su propio cuñado en la mezquita de Sevilla el verano del 715. Tras el asesinato, Ayub, su cuñado, quedó como el balí temporal hasta la llegada de un nuevo gobernador. Durante sus seis meses de gobierno hubo relativa calma. Le sustituyó al UR. Sus primeras medidas fueron establecer guarniciones militares en todas las ciudades, imponer un nuevo impuesto a los no musulmanes y mover la capital a Córdoba. El nuevo impuesto le permitió continuar las campañas militares contra los cristianos. Desde finales del 716 hasta finales del 718 conquistaron Huesca, Lérida, Barcelona y Girona. En su paso por Tarragona destruyeron la ciudad al completo y mataron a todos sus habitantes. También hizo una campaña contra los vascones que acabó con un acuerdo de sumisión. Omar II ascendió al trono como nuevo califa y el 718 estudió la posibilidad de abandonar al completo la península ibérica. Había varios puntos por los que podría haberse estudiado la posibilidad. Las campañas no tenían una gran ganancia monetaria, ya que mantener esos ejércitos era muy costoso. La península ibérica estaba muy lejos de la península arábiga, lo que dificultaba mucho enviar refuerzos, comunicarse y por lo tanto consolidar la conquista. Otro punto muy importante eran las primeras disputas en España entre los bereberes y los árabes. Las primeras disputas entre los norteafricanos, que muchos todavía eran cristianos, y los árabes procedentes de la península arábiga. La conquista la realizaron árabes, que solían ser oficiales, y bereberes, que eran la mayoría, y se usaban como carne de cañón. Los árabes se quedaron con las tierras fértiles, los valles del Guadalquivir y del Ebro, y con las grandes ciudades. A los bereberes les dejaron las tierras menos fértiles y las montañas, un abuso que acabaría en guerra civil. ¡Gracias! ¡Gracias!